Hola que tal, bienvenido, aceite de sésamo para hidratar la piel, el aceite de sésamo o ajonjolí es uno de los mejores aceites utilizados en la medicina natural, tiene múltiples usos, principalmente es utilizado como ingrediente en diferentes productos de belleza que se encuentran en el mercado, sin embargo dichos productos aunque lleven el aceite de sésamo como ingrediente siempre llevan otros químicos, los cuales a la larga resultan dañinos para la piel, el aceite de sésamo o ajonjolí siendo un producto 100% natural no contiene ingredientes nocivos para la salud de la piel o el cabello según sea su uso, el aceite de sésamo contiene vitaminas y minerales necesarios para la salud de la piel, contiene vitaminas A, E y complejo B, estas nutren y previenen el envejecimiento prematuro en la piel, también contiene minerales como el fósforo, el cobre, el manganesio, el magnesio, el hierro, el zinc y el calcio este aceite puedes utilizarlo para piel seca y piel grasa, es capaz de reparar la piel dañada y ayuda a conservar la humedad de la piel, previene las oleáceas, el acné y el eczema ayuda a disminuir las manchas y las líneas finas y arrugas, haciendo que la piel luzca más joven, también funciona como un filtro solar, ayuda a desintoxicar la piel y eliminar los puntos negros, como utilizar el aceite de sésamo o ajonjolí para la piel, si deseas limpiar la piel haz un exfoliante, mezclando aceite de sésamo con una cucharada de polvo de hornear y media cucharada de bicarbonato de sodio, utiliza esta mezcla para limpiar tu piel, luego enjuágate con agua tibia, después vuelve a enjuagarte con agua fría para cerrar los poros abiertos, para la piel brillante mezcla media taza de aceite de sésamo y media taza de vinagre de manzana, primero salpica tu cara con agua y luego aplica la mezcla por las noches, como si fuera una crema, dejándola toda la noche, al día siguiente enjuaga, obtendrás una piel radiante en poco tiempo, para las manchas de la piel se recomienda dar masajes con aceite de sésamo en la cara y el cuello, luego limpia el aceite con una esponja y agua tibia, si sufres de acné, haz una pasta con aceite de sésamo y cúrcuma, aplica sobre las partes afectadas por el acné, haz esto 20 minutos antes de ir a dormir, déjalo a actuar durante toda la noche, haz esto todas las noches y verás que el acné desaparece, el aceite de sésamo puede hacer mucho por la piel, en videos anteriores hemos visto los beneficios que trae para el cabello, ahora vemos lo que puede hacer por nuestra piel, si consideras que la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un favor, dale me gusta a este video y compártelo en tus redes sociales, esto nos ayuda a seguir adelante, no te olvides de suscribirte al canal, para que todas las semanas recibas nuevas publicaciones sobre remedios naturales y estilo de vida saludable, aquí tienes otros videos que seguro serán de tu interés, gracias por ver y hasta el próximo video.